Música Estoy caminando encima clavos hablando de cruces Desde el abismo señalando de las luces Hoy día es el rebrote, mañana quien aduce En esta todo canta hasta nuestro control Dale pausa, puse mi mano en el techo y toque junto La duda un arma de doble filo, ojos redondos Tanto tallarlo, ya no me escondo Estoy haciendo escándalos a quien me acondo No confundas el buen rollo con buenas rayas No olvides que los de morro igual llevan alas Esto es clarividencia, es evidencia clara Lo siento mi paciencia aquí en el porte de mi cara A veces larga, otras no me alcanza La tolerancia y lo incierto, mala mezcolanza Vivo con las ganas del que se lanza Sin importar el día de la semana, el dolor no descansa Los dioses quieren dormir y de hacer ruido no paro Deje de creerles cuando no vi mi santo en su calendario Mundo ruménico, ciclo gregoriano Pareciera que la lengua en los tíquitos muestra el cuadrado En el que habitamos como experimentos de algo fuera del plano No será que son experiencias para el siguiente calor No, con el dilema se que hay algo raro Más allá del hit, eres de turno en su jamu Amo tu sonrisa, aun con la tristeza tapando la mía Sin el amor no existe la valentía Al respeto del que juega y sabe del deporte Lo único que vale y me importa, mi mente repartía Te importó por tanto que se remontas al inicio de esta humanidad vacía Entre la dualidad y una tercera parte escondía Hoy es el patriota, mañana será otro necesitar ídolos, mesías Heridas, cicatrices, dipsomanías, soy un mala pulga Me vuelvo odioso sin tu ambrosía, rasco el techo, hay algo más arriba Y aunque no haya verdad que me dejes satisfecho Su mentira me lo dejan claro 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 It's just different Mate, realizando ideas medito Que estoy claro que me jatoja el pensamiento si no medito Y data, se va borrando, me estoy guardando por escrito Aunque esta plataforma igual este, yo abogo el tiempo que me can't keep Los tienen del cuello y van jactando sus collares Modelan por el módulo o escupo sus modales Mi dolor módulo, amigdala, corro y dan corrales Quieren ir, derraben, derraben al derrame Yo, quiero que paren sus planes, pero solo somos tuyos, sabes Hablo mal del desierto con toda la cara un canto Me quedé fuera la homosfera, el homo erecto Rapiaré algo que no siento, fue mi último halto Más cargante que Satoshi, a menudo Tenchi no Rochi Hanzo Hasachi, la cadena no es fetiche Pero pega, hija, trae, huchi No soy hijo, pero lucho a los triple haches Del caleuche mi caliche Me capriché con la dicha, cual chaduit con los mapuche Traje el cuchar pa' los fachos, metiche Hacho, no me afecta el bicho Pero sigue esos cafiche, biche No caigo en sus tableros cuando bobby fiche No tengo reyes, tengo rollos, rayas y jarrullos Rellenos de dark, injurias y conjuros Hollywood in Netflix mostrando el futuro oscuro La programación predictiva y todos sus cliches Como Schopenhauer a Nietzsche La melancolia Hamishepa cargando letras Checa desde 2008 haciendo maquetas Jetificando alcatra para mis eco Purgatorio de momentos malos Y balkalas pa' los que no Referencia oculta como la Biblia Me saque en botella que es un den al salir de mila Fijate que mi jazufre, nunca mi cifra Esto va de equino de números, tome libra Por momentos lo sabe el autor de cualquier libro Somos sigla, algunos quieren siglo Y yo solo tu silba Y verte volar por el firmamento Te animas tan firma en ti misma Solo así salimos del abismo Concierto, soy Orfeo, le dije a esa criatura linda En uno de esos merodeo por el infierno Siempre la misma rima, la misma ruina La misma vista, el mismo ojeo Sol de invierno Estamos listos, están listas, están listos Estamos en la lista de solitos Disculpa que insista Pero muere el espíritu que no sea lista Resisto, que insisto Estamos listos, están listas, están listos Estamos en la lista de solitos Disculpa que insista Pero muere el espíritu que no sea lista Resisto, resisto Sinza Ir de la cama como Gregorio Samson Malos sensores tipo simce Ponte bio por los simpson Aprende a filtrar y no en tu samsung Samson es invisible Soy samson pero sin ser invencible El simcel me esculpe mientras cubo mis sensaciones intangibles Sonso finge, alumbrando sus brillantes Que es quince, ni sensei, ni 666 Say my name, mi sanarco Giri, represento yo de framework De lince Pujo, pilas de gatitos Arañas o de león en la face Semirir extrañas marcas Ni que fuera abuso del rey Aunque encima siento chukis Desde que choqué con la realidad Estas ganas de matar el tiempo Me tienen a la Lumba al ice ice Ey, a la mitad Sonrisas de mago Parto en la caja El feminismo y machismo Pura juá Más casillas pa'l tablero Supra dividida sociedad Es que estamos con chinos detrás de caletas Actos tras actos, guiones y marionetas Moji, oriquetas, mil letras Jepas detrás de esta careta Hay una maceta que quiere más cepa Cepas si, supongamos que nos da la receta Cuantos de esos las harían factura o boleta Dime to'l tiburón se le teme por la aleta El letar comiso atleta Corro por pista paseando maletas Los coyotes igual tienen haters Que sepa Cesar que gesto no es pa' su deleite Hater, sientes mejor con tus dedos abajo Dime Undertaker Ojos blancos, manos negras, pita gris, agua y aceite Tengo fuego dentro del pecho como un dragón Tiro lo que llevo en la cabeza Guadón Ramón El árbol que tira al ver tanto pa' peleo por un cartón Aspirando a ganar palo aguantarlo hasta la vacación El ciclo no termina hasta tenerte costoñado entero En su mínima expresión Va con represión, no quita la vida Succionan de nuestro motor La prisión de Sion Es más que seguirte es atraparte Tener tu carne y tu alma en el alambre Hambruna por partes La vacuna y sus beneficios pa' pincharte Llamada entrante, quieren apagarte La mascarilla como Jaroja Lo bellito Mi lado bueno y malo fusionado Campito Me das con la mano de este chico Arriba de la pelota Sigo buscándola en el Walde Descalzo y sin sol en el micro Estás fuera como me tejorito Cachas como mi verso meteolito Cuento oreja Repítate Este es mi boca Se agreda mi hocico Grito detrás de la reja Una perpetua que le quita el hip 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 sin miedo Lo de mi das con mi dale Ni que es al de la moda Mi modo no se muda con el dólar Este depresión no se valora Se sube, se evapora y se evapora En referencia violadora Exploradora Exploradora La respuesta que aparece sola La evidencia si se explora Te da la cara en el cora Si no si Tu dosis Mi frenesí Mi protecimiento Silepsis Astrosis Me da la psicosis Secadora del sistema Genosis, sinapsis y sinopsis El síntesis, mi testillo jasi La sintaxis de mi prognosis Sepsis, sexy Yermesis en frasis Catarsis de mi osmosis Hablamos simbiosis en crisis plena Entre paréntesis y guerra Catagresis de mi potasinena Deja ser tu jo en crisis Heliosis y negrosis en cada tema Catarsis, perifrasis La parálisis no frena You know No se detecta y sin cumple y no llego ni uno Hago cardio sobre cardos Entre Pagir y Sumo De mi latir presumo Edgar Allan puro Cuervos de misulo Soy las intenciones de Neptuno Apresuro el futuro puro Los míos y los tuyos Comida y los suyos Sudo y cedo Si debiles de ellos Destello con gesturos Sobre que este medio Miedo es puro Búrburo alrededor del muro El hijo se caerá Te lo aseguro Cargarás de lava Me hago humo Humoradas y tumores Mortales Amores Inmortales Me estrangulo Lejos de su triángulo Más limita que el ángulo Cuando del rectángulo Se sale Caralan tu oscuro Por segundo Mi mundo como el vagabundo Dándole de comer Al perro en la calle Me escudo veloz Y hasta trilla la rima Pero no lo se entalle Sálleme en el valle Estale hasta que el ojo estalle Ni lo extrañe No para Retalles en ventanas Mi flyer Tu mirada Hago del dolor Un amague de balderrama Mientras balderrama Su diluvio Yo hago fuego Contra su becerro Lleno mi balderrama Ja La fogata ni la antorcha Seja apaga Por más que soplen Sus planes y sus plagas La tierra no es un globo Ni jeplana Vela por ti mismo Hay que usar las alas La vida no acaba Cuando el corazón se para La granja está retroalimentada Por ladrillos se arma el castillo Y por ladrillos se derrumbara La granja está retroalimentada Por ladrillos se arma el castillo Y por ladrillos se derrumbara Lumbara He fingido tres veces en mi muerte La primera con ustedes, después con nosotros, ahora con el que quiera conocerme Por momentos personas, otras un germen, parásitos Enfermas almas, oscuras mentes, mal hábitentes De refugiar mis penurias, música efímera, pasajeras, sensaciones flamigeras Prolifera y otros te rigen a que no le rigen a que exige la visera Del indígena, de crítica, mísera Después de ver la noticia en la tele, incidencia controlada Todas horas pelela y pelele, mi poesía bífera En su regocijo, magia, en su contribución, a mi espíritu es acrílega Vida mortífera, eléctrica, signifera Soñar o despertar de malditas somníferas Hombre bien intrínseca, gente trance con tu mirada lucífera Nunca fui mamón, pero me gusta mamar de tus chichas mamíferas El 2020 llego reventado, pero vuelvo a cenitijarte No todo puede ser tan malo Vasos llenos, vasos vacíos, vasos derramados Y de donde vienes el líquido te has preguntado Entre Kundalini, Kunilingu, desde la cuna de cana hasta la piedra No soy de lujo, pero la lujuria refleja mi sonrisa en su jaro Batman y piedra, envidia y la pereza, aparicia, gula y soberbia El sistema tiene decapitar el pecado El borreco será sentinela, parte de esclavo Pendiente de que el vecino agata al gran hermano Se llenó los dedos con los iluminatis subiendo estados Se comió de una la pandemia y los marcianos Iluso como el que cree en el dragón blanco, tramos cubanos El show profundo, yo todo el mundo, puro quiñón y engaños Hay cada segundo más me junto en este plano Por culpa del culto al sol estamos desolados Números humanos, tengo personalidad Múltiple holi, mi trofe depende del horizonte Y su capón trofeo, una tequeza que el psicólogo Me ha recetado el micrófono para mí ser atrapidiano Me ha, me ha, me ha recetado el micrófono para mí ser atrapidiano Y tú espera la fecha pa' regalar el presente Como esos que amane a su madre siempre queje el calendario les recuerde No existen días, una eterna hora ya no espero viernes ni hay lunes que lamenten Niño de junio, hundido como protagonista de Julio Verne Caba un hoyo y ven a verme No quiero estar arriba ni ser un terrestre Quiero hallar el núcleo sin contaminar mi mente Pero es tan difícil como hacerte creerte Todo lo que está pasando está planeado desde hace años Y da lo mismo al presidente que años vaya a verlo Que puedas votar o protestar si no logras ver Que la guerra está dentro nuestro y la matriz que es un desierto Dejo así que enojar si nos vamos cayendo No estoy del otro lado dándote la mano Que estoy aquí mismo siendo debiosito hermano Sueño convencerlo O por lo menos a ustedes convencerlo Rimo con un fa' convencerlo Últimos agricultores será nuestro invierno Como balcón vencerlo Sus satélites se están moviendo Al bus convencerlo Tanto temprano llegará su tiempo Por lo mismo necesitan los niños su cuerpo Las hijas para su mierda Futura milicia Sin crítico pensamiento La gente se acostumbra a consumir su propio aire Así como a dejar la basura al lado del container Por comida el Chihuahua critica el rol baile La cadena está atada a la misma pared de baile Estamos en Silent Hill Así que Silent Hill Los morfimos y su fin Fin Infimo, infinito y sin Fin Bailes desde Zaire Liturgia, mi literatura, braille Esto enoja mi letargo y su ruin Face Está fumando Miss Haze En forma de mixtape Yo he perdido gentil como Jackson Kate Ando morado cual Killgrape No confundas el freestyle con tu freestyler El dolor sí que sabe improvisar Por eso cambia el papel por el celular Tanto árbol para que esta hacha no me parecía natural Estoy atrofiando mis dedos y empeorando mi caligrafía al no usarla Soy consciente de la hipocresía de mi tabla El teatro es gigante El anarquista rejal es un ermitaño que no sabe cuantas funciones faltan Yo estoy expectante a pesar de no ser un espectador ni participante Cuantas funciones faltan El grito mientras oigo su palma Ya no quiero nada más de gesto Nada más de gesto Nada más de gesto Nada más de gesto ¡Suscríbete al canal!